El día de hoy yo me estoy sumando a la causa con la Fundación Por Ti, donde inicia para apoyar a personas con cáncer e insuficiencia renal. Sin embargo, todo aquel que requiera de apoyo para su salud, esta es la fundación que pueda apoyarte. Estamos promoviendo el concierto del día 7 de mayo, donde va a estar Yuri, que va a ser parte de las que se están uniendo a la causa, y los invitamos a que puedan formar parte de esto. Que nos puedan apoyar principalmente con este evento, que es el más cercano, y posteriormente estaremos haciendo difusión en los diferentes medios. Me pueden seguir en redes sociales, en Facebook, como Arely Espinosa Jiménez, en Instagram, como Arely Espinosa, y en bajo NBV, o en Twitter, como Arely B. Espinosa, y ahí vamos a estar haciendo la difusión. Es un gran honor poder aportar para todas esas familias que a lo mejor están en esta situación de salud y que desgraciadamente no cuentan con las posibilidades para sobrellevarla. Y el que yo pueda apoyar a través de este título, pero principalmente también como ciudadana, unirme a esta causa y de corazón aportar para que ellos puedan tener las facilidades que requieren cada uno para sus enfermedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!